Le decimos que sí, por supuesto, también lo positivo es importante. Y en ese marco, les contamos que Ecuador se posiciona como el cuarto productor mundial de cacao. Y la calidad de su producto fue expuesta en un evento internacional. Aquí los detalles. El sector cacautero, chocolatero y cafetero nacional, fueron los protagonistas en la rueda de negocios Aromas del Ecuador, realizada en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial del Cacao, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Tenemos la opción de presentar nuestros productos a países que tal vez no han empezado a negociar con nosotros. Y esto viene a ver una gran apertura al país. En el evento, se resaltó que el Ecuador ocupa el cuarto lugar en la producción mundial del cacao y es considerado el mayor productor de cacao fino de aroma. Comercializamos chocolate fino de aroma gourmet, en presentaciones, cajas de laurel, cajas de balsa. Y eso es bastante atractivo al mercado internacional. El sector beneficia a 105.000 familias vinculadas directamente, genera 108.000 empleos directos y existen más de 91.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en el país. Tengo unas experiencias muy positivas, estamos con unas muy buenas posibilidades de cerrar negocio. Actualmente con una empresa chilena que llegó, acabamos ya de cerrar un negocio. Se contó con la participación de 21 compradores de 12 países, quienes mantuvieron citas de negocios con 76 exportadores nacionales de los sectores de café, cacao y chocolate. Significa un resultado bastante importante, un impacto único, puesto que los 20 países que han estado presentes aquí han generado en un solo día negocios por más de 15 millones. De Vivenites, DC Televisión.